Vamos a hablar del crecimiento personal desde un lugar espiritual y lo haremos con la psicóloga Marta Flores una vez más. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y hoy un día muy especial. Sin duda. Un día de virtud, un día positivo. Un día de virtud. Un día de virtud. Y las virtudes es algo que, digamos, se transmiten, se elegan, tenemos que aprender. Las virtudes están en nuestro ADN. ¿Sí? Así es. La esencia humana está entrelazada por la orientación hacia el bien. Esta es una discusión filosófica y muchas veces se dice que algunas personas no tendrían esta capacidad. Sin embargo, todo lo que es la esencia, o sea, el camino de la humanidad, es poder transmutar todo lo que es malo o negativo en positivo. Por lo tanto, hacer el bien es una cualidad humana. ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros tenemos discernimiento. Podemos decidir hacer el bien o hacer el mal. Sí. Y en ciertas condiciones, cuando estamos rodeados del mal, eso de la mala junta, vieron que dicen por ahí los padres, o nos comentan, cuando estamos con malas personas o con situaciones malas en el entorno, podemos sacar lo peor de nosotros. Sin embargo, el poder vincularnos con ambientes, con ambientes, con situaciones que nos hacen el bien, nos saca buenos o nos hace sentirnos en una situación de virtud. O sea, que la virtud es una cualidad de belleza, verdad, paz, una orientación hacia el bien que está en nuestra esencia. Cuando nosotros podemos, a pesar de tener situaciones malas o estar en un entorno complejo, elegir el bien, es cuando podemos decir que somos virtuosos o que tenemos la capacidad de nobleza. Y son momentos en la vida donde se nos pone a prueba también. Se nos pone a prueba y se ven los pingos en la cancha. Claro, porque a veces, vos decís, la virtud es algo que tenemos en nuestro ADN, pero hay situaciones que de alguna manera conectan con nuestra energía más negativa, más densa. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo lograr pararse desde el lugar de la virtud, desde el lugar de los valores y evitar caer en algo que podría ser, no sé, corromperse, hacer daño? Porque potencialmente está bueno saber que todos tenemos una sombra y que todos potencialmente podemos hacer el daño y podemos elegir mal y obrar mal. Por lo tanto, todo el trabajo preventivo de psicólogos y educadores y en todos los ambientes es propiciar que obremos bien. Generar condiciones para que nosotros obremos bien. Nosotros como papás tenemos que dar buen ejemplo para que nuestros hijos aprendan cosas buenas. En ambientes educativos tenemos que dar condiciones para que se comprenda el bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo prevenimos el elegir mal? Bueno, yo les diría que a nivel personal el primer paso es poder conocer tus fuerzas o tus debilidades. Conocer, por ejemplo, tus ancestros, los problemas que tuvieron tus padres, tus abuelos, su sombra. La sombra que está en nuestro campo genético, en nuestra carne, conocer los aspectos de sombra o de dificultades. ¿Se pueden evitar cuando vienen con esa carga genética? ¿Se puede trabajar algo como para que aquello que le ocurrió de repente o un comportamiento al que era propenso un familiar no se repita en las generaciones posteriores? Toda la historia de la humanidad está llena de esos ejemplos y mi consultorio más. O sea, muchísima gente lo que hace es o evitar el síntoma o disminuir la sintomatología. Por ejemplo, si tuviste un papá alcohólico, hay hijos que, por ejemplo, no ponen alcohol. Pero el patrón adictivo está. O sea que, por ejemplo, pueden ser adictos al trabajo. A veces se ha observado en algunos casos donde hubo un suicidio hace varias generaciones que la situación se repite en generaciones posteriores. Claro. Yo les diría que, para no pensar en esto del cuco de los ancestros, ¿no? Ahora, con esta película Coco, estamos todos como un poco movidos y pensando en estos temas. Lo que me gusta explicar es que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar las cosas y de elegir. Entonces, la prevención y el trabajo sobre lo que antes se hizo mal siempre se puede evolucionar. Y nuestro ADN o genética busca evolucionarlo. O sea que si antes hubo un accidente o una situación fatal, no siempre se repite. No se repite igual. Es algo que nosotros podemos prevenir y curar. Bien. Acá tenemos un libro, ¿Quién te enseña a vivir? Es un trabajo que filmaste tú y que ya has contado. Pero, ¿cómo es entonces este camino de las virtudes? ¿Cómo lo pueden transitar los televidentes? Bueno, en filosofía hablamos del camino del héroe. Nosotros cuando nos portamos bien nos sentimos héroes o campeones. Por eso nos encanta el fútbol. A vos que te gusta mucho. Y claro, ¿por qué? Porque nos sentimos héroes. Y porque tiene una épica muy particular. Total. El juego de la vida. Nosotros estamos como en un campeonato o en un juego donde nos tiran la pelota y no sabemos qué hacer. Ahí donde está la práctica de la virtud. Cuando vos te orientás hacia cosas buenas o podés como ir conociendo tus fuerzas. Y sintiendo que vas manejando los asuntos en tu vida, te sentís con más fuerza. Entonces, quería invitarlos a este taller. Que es un taller que lo pueden hacer a distancia por internet. El libro ya está de forma digital, que es la novedad que quería traerles hoy. O sea, que se puede hacer en cualquier lugar del departamento, en Uruguay o del mundo. Y la propuesta es que puedan trabajar 33 días de práctica porque acá recorremos el camino del héroe en 33 virtudes. ¿Por qué 33? Bueno, 33 es un número cabalístico. Es la de Cristo cuando falleció en realidad, que es el momento de ascensión. O sea, que siempre se usa como un cambio dimensional. En espiritualidad usamos el 33 como un cambio de dimensión. Y la propuesta es que puedas redimensionar tu vida en realidad y cambiar de dimensión sobre los problemas que tenés y la práctica que tenés en tu vida. Bien, ya quedaron allí los contactos para estar precisamente al tanto de estas novedades y para que puedan comunicarse con Marta. Marta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por tu presencia un nuevo lunes aquí. Y bueno, y que sigan trabajando en virtud. Y los esperamos. En Facebook está en Casa del Alma también y Espacio Casa del Alma por la web. De eso se trata. Muchísimas gracias. Gracias.